Alcides Araya Arce, conocido como Parejeles, un adulto mayor y agricultor vecino de Pavoncito de Sierpe, en la Reserva del Golfo Dulce, recibió este jueves durante la celebración de los Parques Nacionales el Premio Guayacán 2017. Araya se encarga de custodiar alrededor de 600 hectáreas de un gran valor en biodiversidad. Lo que significa para mí es satisfacción, me siento muy bien, pero también ese reconocimiento lo hago para muchos compañeros caídos, como Jairo Mora, aquellos otros tres que mataron cuando la pelea en el estillero, el puerto que querían hacer aquí, para Melina y para muchos más, porque si es relacionado a mi persona, me he escapado de que me maten por varias ocasiones, por defender los recursos naturales. Me siento muy bien que puedo compartir eso, pero también hago dueños, aunque ya estén bajo tierra, esos compañeros de lucha, no los olvido. Él destaca por su labor de conservación de bosques y felinos de la zona de Osa y su papel berigerante y conciencia ciudadana ante las denuncias contra la cacería furtiva.